Unas callantas se van a irseando. Uy, aquí hay otras callantitas y otras más. Este es un bosque callen, pero... Ay, voy a sentirme un ratito. Qué duro se siente el parto. Ay, ay. ¿Me paro? No, no me paro. Está suavecito. Sí, está. Ay. Estas deben ser la venenosa, pero no me sentí morir. Oh, sí.